Señor Jesús, con fe y con devoción, acudimos a Ti en este momento de pandemia. En Tu nombre Jesús, que es todopoderoso, líbranos de toda contaminación. En Tu nombre Jesús, que es todopoderoso, líbranos de toda contaminación. Líbranos a cada uno de mi familia, mi casa, mi trabajo. Señor, aumenta nuestra fe en este momento de tentación. Aumenta, Señor, nuestra fe. Señor, que no te fallemos en la fe. Virgen María, acompáñanos como Madre Auxiliadora. Ruega por nosotros. Tu oración es poderosísima ante Tu Hijo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Virgen María. Bajo la protección de ustedes, pongo mi familia. Amén. 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 Amén.